Hoy, en OnSalus, te mostraremos 5 alimentos que debes consumir si tienes diabetes o estás regulando tus niveles de azúcar en sangre. La diabetes es una condición de salud que requiere un enfoque cuidadoso en la alimentación para mantener niveles de azúcar en sangre estables. La elección de los alimentos adecuados es fundamental para manejar esta condición de manera efectiva y llevar un estilo de vida saludable. Aquí te presentamos 5 alimentos esenciales para personas con diabetes. 1. Vegetales de hojas verdes. Los vegetales como espinacas, acelgas, lechuga y col rizada son ricos en fibra y nutrientes esenciales. Estos alimentos de bajo índice glucémico no causan aumentos abruptos en los niveles de azúcar en sangre y, además, ofrecen vitaminas y minerales que contribuyen a la salud en general. Pueden ser consumidos en ensaladas, sopas y salteados. 2. Avena. La avena es una excelente fuente de carbohidratos complejos y fibra soluble, lo que ayuda a mantener la glucosa en sangre en niveles estables. Optar por avena integral en lugar de procesada es la mejor opción, ya que la avena integral retiene sus nutrientes naturales y es más beneficiosa para el control de la diabetes. 3. Puedes disfrutarla como parte de un desayuno equilibrado. 3. Legumbres. Los frijoles, lentejas y garbanzos son ricos en proteínas, fibra y carbohidratos de absorción lenta. Esto significa que liberan gradualmente glucosa en la sangre, evitando picos de azúcar. Las legumbres también contienen nutrientes esenciales como hierro y ácido fólico. Son una excelente opción para incorporar en guisos, ensaladas y platos principales. Si este vídeo está ayudando a resolver tus dudas, recuerda que puedes colaborar con el canal a través de un super thanks. 4. Pescado rico en ácidos grasos omega 3. Los pescados como el salmón, el atún y la trucha son ricos en ácidos grasos omega 3 que tienen propiedades antiinflamatorias y pueden ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina. Estos ácidos grasos también son beneficiosos para la salud cardiovascular. Se recomienda incluir pescado en la dieta al menos dos veces por semana. 5. Frutas frescas y con bajo índice glucémico. Aunque las frutas contienen azúcares naturales, algunas opciones tienen un impacto menor en los niveles de azúcar en sangre. Ejemplos de frutas con bajo índice glucémico incluyen las bayas, fresas, arándanos, frambuesas, manzanas, peras y ciruelas. Limitar el consumo de frutas más dulces y optar por porciones adecuadas puede ser parte de una dieta saludable para diabéticos. Es importante recordar que cada persona con diabetes es única, por lo que es recomendable consultar con un profesional de la salud o un dietista registrado antes de hacer cambios significativos en la dieta. Además, el control de las porciones y el monitoreo regular de los niveles de azúcar en sangre son prácticas esenciales para mantener la salud y el bienestar en el manejo de la diabetes. En resumen, una dieta equilibrada y rica en alimentos de bajo índice glucémico, fibra y nutrientes esenciales puede ser un componente clave para el manejo exitoso de la diabetes. Incorporar estos 5 alimentos esenciales puede ayudar a las personas con diabetes a llevar una vida saludable y activa. Y hasta aquí este vídeo de OnSalus sobre los alimentos que debes incluir en tu dieta. Si quieres seguir aprendiendo sobre dietas y alimentos saludables, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Déjanos un like y escríbenos tus dudas o sugerencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima!